Antes de comenzar con la sección, recuerda que toda la información, cursos y códigos se encuentra disponible en www.ignaciobutigarres.cl Ahora sí te dejo con el tutorial. Bienvenidos a esta nueva sección, ahora vamos a tratar todos los elementos hijo, estos cuadritos que están dentro con la propiedad de Flexbox. Lo único que hice en relación al video pasado fue agregar otros div con sus respectivas letras y además comenté lo que es la altura para que sea dinámica. Tenemos que todos los div interiores, o sea todas nuestras cajitas hijo, tienen la clase llamada hijo, por lo tanto ahora vamos a trabajar sobre ellas. La primera propiedad que vamos a tratar se llama FlexGrow. Vamos a ver antes un poquito el ejemplo que tenemos aquí y verás que todos los elementos tienen un ancho de 200 píxeles. Cuando no alcanzan con los 200 píxeles bajan automáticamente, por lo tanto la E y la F están acá bajito. Con FlexGrow, con la propiedad 1, nosotros le estamos diciendo que abarquen el 100% del contenedor. Si yo actualizo acá, verás que ahora la caja automáticamente se agrandó, ya no tiene los 200 píxeles, tiene un poquito más, y cuando ya no cabe un mínimo de 200 píxeles baja automáticamente. Pero las dos cajas de abajo abarcan el 100%. Esta es la gracia de FlexGrow, que no necesita realizar ningún cálculo y automáticamente te lo va a posicionar al 100%, independiente del ancho que tú le pusiste. Este ancho nos sirve para establecer cuántas cajitas quieres por línea, por ejemplo acá en 200, esta ya no cabe con 200 píxeles acá arriba, por lo tanto baja. Pero hay algo a considerar, que sí tienen los 200 píxeles, pero se van agrandando. Pero a medida que se va achicando el contenedor, podrán ver que estos no son 200 píxeles, son menos de 200 píxeles. Si tú quieres restringir el tamaño mínimo que tengan, por acá deben tener, no sé, unos 120 píxeles quizás, o existe otra propiedad. Con FlexString nosotros le restringimos el ancho mínimo. Si yo le coloco 0 y actualizo el sitio web, podrás ver que no hay ningún cambio. Pero ahora, si yo voy achicando los contenedores, mira, ya en modo celular esto tiene 200 píxeles y se sale del contenedor, porque le estoy obligando a que el ancho mínimo sea de 200. Esa es la propiedad de FlexString. Una propiedad que abarca tanto el FlexGrow como el FlexString es simplemente Flex. Con Flex nosotros podemos poner 1, 1, Auto, que es lo que generalmente se utiliza y funciona la mayoría del tiempo. Le estamos diciendo que el FlexGrow va a ser de 1, que el FlexString va a ser de 1 y va a ser automático. Yo voy a comentar estas dos líneas de acá para que tú veas que todo se sigue manteniendo tal cual. Con Flex1, 1, Auto, todo va a ir creciendo en relación al resto proporcionalmente. Así todos los elementos van a ir creciendo por igual y van a tener un crecimiento dinámico y van a ocupar el 100% del ancho disponible. Otra de las propiedades que se me había olvidado mencionar es la propiedad de Order. Con Order nosotros, bueno, aquí voy a crear otra clase. Vamos a poner, por ejemplo, en la letra D. Voy a colocar la clase Otro, voy a guardar aquí y la voy a crear por acá. A Otro le vamos a poner un Order de 1 y a todas las otras clases le vamos a poner un orden de 2. Esto es para ordenar los elementos. Con Order1 le estamos dando prioridad, en este caso, a la letra D. Si lo visualizamos y actualizamos podemos ver que ahora la letra D ocupa la primera posición y luego las siguientes clases siguen manteniendo el mismo orden. Por lo tanto, esta propiedad te sirve para ir ordenando los elementos sin necesidad de ir cambiando los códigos en HTML ni en CSS. Voy a eliminar estas clases de orden. Y ahora vamos a ver otra propiedad llamada AlignSelf. Con AlignSelf nosotros podemos ordenar un solo elemento. Vamos a ver aquí, voy a dejar solamente hasta la letra D. Esto lo voy a eliminar. Voy a actualizar aquí el sitio. Y además voy a agrandar este contenedor padre. Le voy a colocar los 500 píxeles de altura. Ahora sí. Ya está al medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con AlignSelf nosotros tenemos diferentes propiedades. La primera propiedad es FlexStart. Para que esto funcione nosotros le vamos a quitar AlignContent. Y por lo tanto yo esto lo voy a comentar. Voy a guardar acá, voy a actualizar el sitio. Y ahora está todo arriba. ¿Por qué? Porque no le he puesto ningún alineamiento al contenedor. Pero por ejemplo si le pongo FlexStartEn. Le estoy designando que solo la letra D, que es el que tiene la clase Otro, va a tener un direccionamiento hacia abajo. Entonces si yo actualizo, ahora solo un contenedor se encuentra en la parte inferior. Lo mismo pasa con FlexStart que queda en la parte inicial. Y también puede funcionar con Center. Si actualizo, ahora está centrado. Y otra de las propiedades muy curiosas, en este caso le voy a poner un alto automático, es de Strings. Con esta propiedad, nosotros ¿qué hacemos? Que abarque el 100% del tamaño disponible. Esto es muy curioso porque a veces se ocupa en algunas relaciones del sitio web. Bueno, espero que te haya quedado claro un poco todo lo relacionado a Flex. En este caso tratamos todos los contenedores hijo, pero el que más se trata es el contenedor padre. Así que en la siguiente sección te invito porque vamos a realizar un sitio web utilizando cada uno de los elementos que ya analizamos. Y vamos a poder entender un poquito mejor cómo funciona Flex porque a veces cuesta entenderlo al principio. Bueno, te espero en el siguiente video tutorial y nos vemos.